El Papa se tomó varios minutos para saludar a muchas personas antes de la audiencia general. Esta niña le regaló un dibujo. Y estos jóvenes le ofrecieron mate. Este grupo se dejó llevar por el entusiasmo y por eso el Papa se preocupó de que alguno se hiciera daño. En su catequesis, Francisco comentó la palabra más importante del Padre Nuestro. Francisco recordó que el Evangelio mantiene en varias ocasiones el término arameo Abba en vez de Padre. Es decir, es más importante que simplemente llamar Dio Padre. Es decir, alguien ha propuesto traducir esta palabra aramaica originaria Abba con Papá o Babbo, en vez de decir Padre Nuestro, Papá, Babbo. Nosotros continuamos a decir Padre Nuestro, pero con el corazón somos invitados a decir Papá. A tener un rapporto con Dios como el de un niño con su Papá. Recordó también que tratar a Dios como un Padre no es un elemento secundario del cristianismo, sino una característica fundamental. Después de haber conocido Jesús y escuchado su predicación, el cristiano no considera más Dios como un tirano a temer, no tiene más miedo, pero se siente fiorir en su corazón la confianza en Él. Puede hablar con el Creador llamándolo Padre. El Papa también recordó que este viernes comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la que participan todas las confesiones. El Papa pidió a los católicos que participen y que ayuden a que todos los cristianos sean una sola familia.